Oye bien lo que está pasando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta Ya estamos celebrando Te digo sacó el timbal La banda ya está tocando Es tiempo de carnaval En el día de nuestro santo Está bueno ya, de trabajo está bueno ya Vamos a gozar Que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, de problema está bueno ya Vamos a bailar Es el día del carnaval El mañana viene llegando Y no se te subirá la y verde el campo Hay sus manos Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta Ya estamos celebrando Deja atrás la huella de su quebranto Soñando matar las penas Vuelve y aprieta el paso Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta Ya estamos celebrando Atrás quedó el mayoral Y todo el recuerdo amargo Es tiempo de carnaval En el día de nuestro santo Está bueno ya, de trabajo está bueno ya Vamos a gozar Que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, de problema está bueno ya Vamos a bailar Es el día del carnaval El odio con él se va Se alegra su negro manto Qué bueno sería borrar De golpe todo quebranto El campo y la libertad Hoy tienen que ir de la mano Es tiempo para pensar Que todos somos hermanos Está bueno ya, de trabajo está bueno ya Vamos a gozar Que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, de problema está bueno ya Vamos a bailar Es el día del carnaval Está bueno ya, de castigo está bueno ya Y de injusticia está bueno ya De ignorancia está bueno ya Y de violencia está bueno ya De respeto está bueno ya Y de agonía está bueno ya De abandono está bueno ya Y de inclemencia está bueno ya De trabajo está bueno ya Vamos a gozar Que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya De problema está bueno ya Vamos a bailar Es el día del carnaval 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 Vamos a gozar el carnaval Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno ya, está bueno, está bueno ya, vamos a gozar el carnaval. Está bueno ya, está bueno ya, vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar. Está bueno ya, de problema está bueno ya, vamos a bailar, es el día del carnaval. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno ya, está bueno, está bueno ya, vamos a gozar.